En un gesto altruista y solidario, trabajadores de la Dirección de Deportes en Bayamos realizaron donaciones voluntarias de sangre. Cerca de 50 obreros de los combinados, peñas y centros educacionales pertenecientes al sistema deportivo en la capital Granmense fueron los protagonistas de esta humana actividad. Donar sangre como gesto altruista es un elemento que nos permite dentro de la sociedad cubana ayudar a aquel necesitado que le haga falta nuestra sangre. Para mí como mujer donar sangre es algo de humanidad para salvar vidas en todo tipo de catástrofes. Estoy al llamado de la patria para lo que me necesite, principalmente para esto, para donación. Para mí eso es sentido de revolución. La Dirección Municipal de Deportes destaca dentro de las instituciones del sector en la provincia en este importante aspecto que contribuye a salvar numerosas vidas. Por este y otros elementos, dicha entidad está propuesta para recibir el premio del barrio que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución. Rosa María Torres Montalbán, en directo.